En el hogar infantil Ternura, ubicado en el oriente de la ciudad de Cali, todos están felices por el regreso a la presencialidad a través de la modalidad de alternancia. Las aulas de clase, el salón de eventos especiales, el comedor y todo lo que hace parte del hogar infantil volvió a la vida con el retorno de los niños que son atendidos en este espacio dispuesto exclusivamente para ellos. Los niños muy contentos, pensamos que el proceso de ambientación iba a ser muy difícil, pero no, fue todo un éxito, los niños están haciendo su proceso de descanso, de alimentación, momentos pedagógicos, todos los procesos que veníamos llevando, obviamente pues con las burbujas que son cada espacio. Entonces estamos haciendo seguimiento diario de cómo llegan los niños, cómo se van para la casa, si tienen algún síntoma respiratorio se quedan en casa, ya entonces eso nos ha permitido que esto sea un éxito. Fue necesaria la reorganización de los espacios al interior del hogar infantil para volver a la presencialidad. El distanciamiento físico se conserva, la instalación de más puestos de desinfección y lavado de manos y el uso y cambio de tapabocas constante, tanto de los niños y niñas como del talento humano, hacen parte de las tareas diarias que aquí se realizan. Es muy gratificante este regreso, esta posibilidad de alternancia, porque la docencia y el aprendizaje es una actividad de contacto. Nosotras necesitamos el calor de nuestros niños para poder sentir que realmente estamos ejerciendo y que estamos regalando un poco de nosotras para ellos. La virtualidad nos ayuda a tener el contacto y la comunicación, pero realmente no nos brinda ese calor ni nos permite abiertamente hacer una valoración integral de nuestros niños. El regreso a la educación inicial en Cali y el Valle del Cauca ha sido satisfactorio. La vacunación contra el COVID-19 a padres y madres comunitarios, agentes educativos y en general, el talento humano del ICBF ha sido un alivio para las familias y una garantía de cuidado y protección para todos. El hogar infantil tercera cuenta con su personal inmunizado con la primera y la segunda dosis, que eso también nos da una seguridad para laborar, pero igual sabemos que el uso del tapabocas, el lado de manos, nuestro gorro, es algo fundamental para evitar un contagio masivo dentro de la unidad de servicio. La parte de alternancia me ha parecido excelente, igual tienen también el apoyo virtual, entonces pues nos han dejado como de pronto de ayudarlos a ellos y de acompañarlos en el proceso educativo, que es también muy importante para ellos. Y pues para los niños también es muy importante porque ellos todo el tiempo en la casa se estresan y todo, aquí al menos comparten con los demás niños, aunque sea uno o dos días a la semana. Dar continuidad al desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de los niños y niñas en esta etapa es fundamental, por eso el ICBF le apuesta al regreso a la presencialidad con todas las medidas de bioseguridad, priorizando así el bienestar de la primera infancia en Colombia.